A mí este hotel me da mucho yuyu. Pues yo creo que tiene mucho encanto. Bienvenidas. ¿Quieren un bombón? Muy pronto, dos viejos conocidos... ¡Bájame! ¡Bájame! Son los animadores que están siempre pensando actividades. Pero bájate ahí. ...tendrán que encargarse de un problema enorme. ¡Bien! Y de otros cinco, un poco más pequeños. ¡Como la leche! ¡Mirad qué lámpara tengo para vosotros! ¡Los críos! ¡Elemental! Muy bonita, hombre. Encima que te dejo los mejores trabajos. ¡Astómenos! ¿Este botón para qué sirve? ¡No, no, no lo toques! ¡Tú eres tonto! ¡Malditos críos! ¡Ay, ay! ¡Que hables bien! ¡Hasta luego, Memo! ¿Qué has hecho? ¿Dónde le andas? ¡Dame esto! El Hotel de los Líos. Los García esta vez no están solos. Te voy a decir una cosa, García. Tienes el conocimiento justo para pasar el día. El Hotel de los Líos. Muy pronto. Solo en Cines. No es un marcado justo. Gracias.